Y sabes quien llego, para gozar, para bailar Dulzura En la noche azul, te salgo a buscar, y a ti encontrar, mi dulce soñar Siempre fuiste tu, mi bello rosa, que me hace cantar, de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Y eso Nueve Así En la noche azul Te salgo a buscar, y a ti encontrar, mi dulce soñar Siempre fuiste tu, mi bello rosa, que me hace cantar, de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión, contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol, estando los dos Gracias. Gracias.